Fue el tema con menos votación de la encuesta, por lo cual no es de sorprender que sea la tercera en subirse al canal. Poco después de culminar el primer cur, se tuvo que esperar unos cuantos meses para poder contemplar el inevitable encuentro entre Sherlock Holmes y el profesor James Moriarty en la segunda parte de Moriarty the Patriot. ¿Acaso este segundo cur fue mejor que el anterior? Eso lo comprobaremos. En esta segunda parte, Sherlock Holmes intenta dar con el misterioso asesino de nobles, solo que en esta aventura se incluyen algunos personajes que dificultan su búsqueda. Por otro lado, el profesor Moriarty intentará llevar a cabo su plan de una vez y para siempre. Lo bueno, en simples palabras, el apartado técnico sigue siendo el mismo que el de la primera parte, ya que hay una excelente mezcla de colores en determinados momentos. La imposición del rojo en los momentos donde Moriarty se roba el show, colores oscuros y pálidos en la noche, o momentos cálidos y tenues cuando Sherlock convive con otros personajes, en especial con Irene Adler. Y ya que la mencionamos, hay que destacar que pese a que el anime resumió gran parte del manga, este trató de desarrollar a todos los personajes que pudo. Entre los cuales destacan el hermano de Sherlock, la sorprendente Irene Adler, los lacayos y hermanos de Moriarty y más o menos los aliados de Sherlock. Obviamente esto tuvo un precio que voy a mencionar más adelante. Cerraré esta parte mencionando que el anime pulió la lucha intelectual entre Sherlock y Moriarty y la complementa de manera soberbia con la música, algo que palideció en la primera parte, debido a que se le dio más énfasis a Moriarty y compañía. Aquí se invirtieron los papeles, ya que se enfatizó el día a día de Sherlock y se le daba una personalidad más humana en comparación a la versión que vimos en el primer Cur, más o menos lo malo. Si bien es cierto, tuvimos un modesto desarrollo de personajes, pero eso no fue gratuito, ya que a cambio de ver personajes interesantes se tuvo que pagar con dos cosas, los villanos y el manga. Cuando me refiero a villanos, hago referencia a los personajes que se interponen en los planes de Sherlock y Moriarty, o cuya percepción de lo que es bueno o malo es inexistente en comparación a ambos personajes. En la primera temporada, más o menos está justificada la ausencia de villanos, ya que la mayoría de criminales que se veían eran el resorte necesario para comprender a Moriarty y un poquito a Sherlock. Pero aquí el villano, en teoría, era Charles Augustus Milberton, que tanto en libros como manga, era más que solo el sujeto que buscaba chantagear a Moriarty y a Sherlock. Tenía más relevancia a tal grado de rivalizar con las habilidades de ambos. Lamentablemente, el hecho de ir corriendo para cumplir con la cantidad de episodios solicitados, impidió que veamos más de este personaje, sus aliados y alguno que otro noble de este arco. Así mismo, el final del cur está más que forzado, ya que todo se resuelve con varias elipsis y culmina de manera original, ya que en el manga, según me comentaron, el final era otro. Los últimos capítulos siguen hasta cierto punto con lo visto en el arco del problema final. La diferencia es que mientras en el anime todo se resuelve rápido con un Sherlock visitando a Moriarty, los nobles y los plebeyos reconstruyendo Londres y Watson escribiendo los libros de Sherlock, En el manga, el destino de Moriarty sigue siendo incierto y la historia nos muestra varias facetas de Sherlock y viejos conocidos de Moriarty. Esto deja en el aire elementos como el origen de los Holmes o las consecuencias por la muerte de Milberton, pero bueno, algo es algo. En síntesis, aún con fallas, este cur supera un poco a su antecesor en cuanto a la narrativa y desarrollo de personajes. También le hace honor al título del video, no esperaba menos de esta continuación, luego de ver los posters y avances que salieron antes del estreno de la serie. Inclusive su opening y ending me dieron esperanzas. No obstante, los elementos negativos le dan como calificación un 7, al menos para mí una nota justa y que cierra un gran anime. Ya veremos si le dan otra temporada o no. Sin más, eso sería todo por esta ocasión. Recuerden ver a Moriarty da Patriot por Fonimation, ya que para nuestra fortuna le dieron hace poco un doblaje latino bien simpaticón. Si el video les gustó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido y activen la campanita esa. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!